Controversia ha generado en el municipio de Abejorral el paro de transporte llevado a cabo el pasado fin de semana. En este municipio del suroriente antioqueño, los propietarios de los carros de escalera agremiados en el expreso Abejorral La Colmena SAS entraron en cese de actividades entre el sábado 20 de abril y el domingo 21 de abril, según ellos por falta de permisos para operar. Frente a esto, el alcalde del municipio, Mario Gutiérrez Guzmán, dijo que, abro comillas, lo hacen no por falta de permisos de este alcalde, ya que tienen vigente un permiso especial, no tienen razón ni justificación para dejar de prestarle el servicio, puesto que en las condiciones actuales no pueden expedir las tarjetas de operación toda vez que como alcalde solo pueda hacer lo que está expresamente en la constitución política, no hay razón legal para dejar de prestar el servicio, cierro comillas. Según el mandatario, abro comillas, la administración municipal no puede realizar la adjudicación de las vías veredales directamente, sino que se debe realizar mediante un proceso de licitación de carácter público, cierro comillas, por lo que desde el año 2018 se expidió un permiso especial que tiene vigencia hasta el 15 de julio de 2019. Durante el paro se facilitaron algunos vehículos del municipio y de personas particulares para prestar el transporte a los campesinos hacia las diferentes veredas.